Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo vuelva, sé que me van a pegar Pegar y pegar, pegar y pegar Dirás que no lo hiciste, pero nosotros somos giles y al fin nos vamos a enterar Con Marcelo, y sin Marcelo, a un toque sigue en el torneo, aunque no juegue No te preocupes Florencia, por todo lo que te dijeran, porque yo no soy un gay Y yo no soy el gay, el gay es el toto Y yo no soy el gay, el gay es el toto ¿Quién es el gay? Es el toto Una mina en el camino, me enseñó que a un amigo, no se lo puede cagar Cagar y cagar, cagar y cagar Después me dijo el negro, que Petete la está rompiendo, y así vamos a ganar Con Marcelo, y sin Marcelo, a un toque sigue en el torneo, aunque no juegue No te preocupes Florencia, por todo lo que te dijeran, porque yo no soy un gay Y yo no soy el gay, el gay es el toto Y yo no soy el gay, el gay es el toto Yo no soy el gay Y yo no soy el gay, el gay es el toto Y yo no soy el gay, el gay es el toto ¿Quién es el gay? Es el toto ¿Quién es el gay? Gracias.